¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Asián Mora y ustedes dirán, ¿dónde estoy? Y sí, estoy aquí en Guitarras Cusón. Otra vez, muchos de ustedes dirán que me la paso aquí. Y sí, me la paso aquí. Resulta que hoy traje esta bebé que ya vamos a ver qué es, pero básicamente es una guitarra nueva que adquirí, vendiendo otras cosas. Esta la adquirí, no me patrocinaron, patrocinenme, pero no, no me han patrocinado. Entonces la traje a Carlitos para varias cosas. Aquí está Charles, llegué muy temprano y resulta que el man está tomando tinto porque está muy dormido. Atrás de la cámara está Yoshi, pero entonces, bueno, vamos a abrirla. Vamos a ver, uno, dos, tres. Listo, básicamente traje esta guitarra. Ustedes dirán, ¿qué guitarra es? Bueno, ya ven, es una Telecaster modelo. Es una Fender Telecaster Vintage. Es una, se dice R-Swiss, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, aquí les voy a dejar la referencia. Es tipo 62, pero la referencia dice que es creada de 1999 a 2009, si no estoy malo, a 2012. ¿Este exactamente qué año es? No tengo ni idea, ahorita miramos con el serial y ya vamos a ver. La traje por unos motivos. Resulta que el anterior dueño le había cambiado los micrófonos originales. Entonces, aquí están los originales, ¿sí? Estos son los originales. Pero se los cambió por estos, por unos Porter, porque le dijeron que estos eran más Warchip. Entonces, pues bueno, yo ya los probé, realmente no suenan mal, suenan bien, solo que quiero probar los originales, ¿sí? Quiero mirar los originales de la guitarra. También le cambiaron esta parte aquí, ¿cómo se llama esta parte de Charles? Los Saddles. Los Addles. Entonces, los originales, entonces, ah, los originales son estos que están aquí, son estos que están aquí, sino que me decían que estos se ruedan, ¿verdad, Carlos? Sí, entonces aquí lo que pasa es que estos tienen varios como selleticas, entonces a veces si la cuerda queda instalada corrida, pues así queda. Entonces toca estar pendiente de dejarlos en el puesto, en cambio estos solo tienen un carril por donde va la cuerda exacta y ahí no impierde. Bueno, realmente estos no son los originales, los originales son estos, pero estos sí se los vamos a dejar realmente, sí, que siento que obviamente nos va a ayudar bastante. Carlitos, ¿qué va a hacer? Vamos a intentar cambiar de micrófonos, obviamente la va a octavar y calibrar. La calibración de esta guitarra no es aquí, ¿sí? Sino es aquí abajo tipo 62, como en ese tiempo, ¿sí? Bueno, pues vamos a mirar todo, o sea, yo realmente la probé, está bien, solamente necesitamos octavar, lubricar la parte de las cuerdas. La verdad es una guitarra muy buena, yo ya le cambié de una vez aquí esta parte que le tengo los locks, que todas mis correas están con locks, entonces de una vez le cambié los locks y ya. Básicamente simplemente vamos a hacer eso, ¿qué cuerdas vamos a usar? Obviamente vamos a usar cuerdas la bella, no me interesa, no. Vamos a usar estas, que son las SG Plus, ¿listo? Obviamente este trabajo yo confío plenamente en Charles, en Carlitos. Estamos aquí en Guitarras Custom y bueno amigos, vamos a ver cómo suena esto y obviamente vamos a mirar cómo suena, pero la prueba no la vamos a hacer aquí, sino la voy a hacer ya en mi casa en estudio para que ustedes la puedan ver. Entonces, aquí vamos. ¡Listo! Ya aquí Carlitos va a destapar, dime cuál es el paso. Pues bueno, lo primero que voy a hacer es que como queremos hacer el cambio de pick-ups, quería echarle una mirada a todo el tema del circuito. Y hay varias cosas particulares, una que tenemos el blindaje, esto es en cobre, esto es para aislar un poco todo el tema del ruido. Y pues el tema del capacitador, estos pick-ups vienen con este capacitador que es, no sé si lo alcanzan a ver, marca como 33.0033. Pero entonces, como vamos a instalar los pick-ups originales, le vamos a instalar este, que es de 22, que es un poco más pequeño. Y vamos a mirar qué wiring le hacemos y sobre eso, pues vamos a trabajar. Resumidamente, estos micrófonos necesitan un cosito diferente al otro cosito que está ahí. Ahí vamos, eso es lo que le vamos a hacer de primeras. ¿Listo? Recuerden que estos videos también son así como informativos para que ustedes aprendan, al igual que yo, porque yo aquí también estoy aprendiendo muchachos, no crean. Yo aquí aprendo mucho. Entonces, bueno, vamos con esta parte, van a quitarle las cuerdas. Bueno, aquí estamos viendo que tiene como un recubrimiento en cobre y en la parte del selector también tenía. ¿Para qué es eso, Carlitos? Esto se llama blindaje, entonces tenemos el que es así de cobre, tenemos de aluminio y otro que es pintura de aluminio, que es el que ven, que queda como negro, como si todo estuviera pintado de negro. Esos son simplemente unos aislantes para todo el tema de reducción del ruido de los pick-ups. Recordemos que los pick-ups single, por lo general, tienen un ruido, pues este tema ayuda a disminuir ese ruido. Ahora, quiero preguntar algo. ¿Esto viene original de la guitarra o se lo mandaron colocar? Generalmente lo mandan a poner. O sea, generalmente, pues hay guitarras, por ejemplo, la Sur, ellos vienen con un sistema de reducción de ruido y vienen obviamente con su tema de pintura de aluminio, más un sistema especial para eso. Generalmente esto se puede mandar a poner a cualquier guitarra, entonces si tú tienes una guitarra, eso se llama shielding también. Entonces pueden preguntar por shielding y pues escogen cuál de los tres es mejor. Digamos que el menos invasivo sería la pintura de aluminio, porque pues simplemente sobre las cavidades se hace el tema de la pintura de eso. Mientras que en este, pues miren cómo queda sobre la misma pintura de la guitarra y pues obviamente hasta el pick-up hay que darle. Pero en el shielding con pintura de aluminio sí no es, digamos que no es tan invasivo como en este caso. Bueno, miremoslo aquí también en esta parte, entonces con el otro, como les menciono, simplemente pintar la cavidad. Listo, bueno, aquí ya básicamente estamos checando esta parte, ahí seguimos trabajando. Listo, Carlitos, ¿cuál es el siguiente punto? Entonces ahorita lo que voy a hacer es desmontar este pick-up y después desmontar este. Y después vamos a trabajar con el weighting que es el tema del capacitador para todo el tema del tono. Pero entonces queremos hablarles de algo particular, si ven este cable rojito que está acá, va soldado al cobre. Entonces como va soldado al cobre, esto lo que está haciendo es aterrizarnos todo el circuito a este cobre que nos funciona como tierra. Aquí también va a pasar lo mismo con el pitgar. Entonces estos terminales de soldadura van a ir aterrizando todo el circuito para que el ruido se disminuche. Entonces esos son esos cables que no están en todas las guitarras, sino en las que obviamente vienen con este tipo de circuito. Listo, entonces vamos a básicamente desoldar esta vaina. Listo amigos, una de las cosas que a mí me causaba curiosidad es que yo, para mirar si la guitarra era original, pues se mandó con un luthier, el luthier decía que sí, de hecho ahorita le vamos a quitar el brazo y el serial está atrás en el brazo y todo el tema. Pero esta parte a mí me causaba curiosidad porque es que parece como si estuviera pegado, o sea, tiene como un sticker. Entonces yo dije, no, eso como si se lo hubieran pegado. Pero estuve investigando y hay muchas guitarras de estos años que realmente son así. De hecho, incluso si se dan cuenta aquí donde dice Telecaster ya está un poquito gastado y uno con la uña medio lo toca y se le puede quitar. Exacto, entonces pues bueno, aquí Carlitos nos va a explicar un poco también sobre esto para mirar si es original o no. Sin embargo, pues sí es original, pero nos va a explicar algo. Bueno, adicionalmente a lo que está diciendo Sebas, dependiendo del año, hay una forma de ver también este grabado es con las letras. Entonces aquí tenemos la F separada, aquí tengo el ENT y la ER separada. Entonces son como esos tres, esos dos espacios, dependiendo del año a veces está la F y esto está pegado. O vienen como esta que también está separada y hay varias combinaciones que maneja Fender dependiendo de la referencia. Entonces uno puede mirar, dependiendo del año que es tu guitarra, mirar también cómo está el tema del grabado. Listo amigos, si alguno de ustedes sabe de esto, sabe de esta información, sabe cómo la podemos buscar. Aunque bueno, yo ya busqué en la página de Fender y ahí salen muchas cosas. Pero este tema del año, de cómo son los logos y todo este tema, si de pronto tienen información, chévere que la compartan aquí. Obviamente todos podemos aprender. Listo, vamos al siguiente punto. Entonces bueno, ya instalamos los dos pick-ups, le hicimos el soldado en los lugares respectivos. Y vamos a trabajar el waiting, que es como la parte del tono. Entonces vamos a cambiar este capacitador, que es el que viene para este tipo de pick-ups, los que traía. Y vamos a instalar este que tenemos acá, que es de 22, 0.22. Y pues la vamos a instalar en este sector. Y listo. Listo, ahora pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si no se cambia? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que eso depende del... Cada capacitador tiene un nivel diferente. Entonces dependiendo del nivel, tiene una función diferente en el tono. Este está diseñado para ese tipo de pick-ups. Este para el pick-ups que voy a montar. Listo, siguiente point, Charles. Entonces ya cambiamos los pick-ups. Ya instalamos este capacitador. Y vamos entonces a hacer una mini prueba aquí, a ver de cómo quedaron los pick-ups. Entonces bueno, tenemos acá este pick-up. Vamos a subirle un poquito el volumen. Ahí suena. Y el tono se siente automáticamente. Es decir que ya esto también lo cambiamos. Aquí pasa lo mismo. Tono. Y que suenen los dos. Y ya sabemos que todo está ok. Listo. Básicamente ahí se hizo la prueba. Chévere, Carlitos. Gracias. Yo imagino que la armada. Y ahora sí viene la octavada. Que esto creo que es como... No sé. Siento que es un poquito arduo. Porque toca quitar todo el brazo. Y ahí vamos a ver unas cositas. Entonces bueno. Ahí vamos amigos. Listo. Mientras tanto Carlitos. Mientras termina aquí de montar unas cositas. Resulta que llegó aquí uno de los guitarristas de su presencia. El señor Borges. Pues vean la pedalera. Cuéntame un poquito qué tienes aquí. Aunque bueno. Estoy viendo lo mismo que veo en su presencia. Puro Tube Screamer. Sí, sí, sí. Listo. ¿Qué tenemos? Bueno, nada. Tenemos aquí Big Sky. Reverse. Flashback. Más de delay. Este lo voy a... Muy pronto lo voy a sacar. Lo voy a decirlo así. Voy a meter el timeline. O el H90 también. Y puro Tube Screamer. El Moonshine. Max 1808. El compresor. Y pedal. El volumen que no falte. Súper. Y guitarra. Queremos ver la guitarra. Bueno. Según el estuche. Ya me imagino cuál es. El man se copió amigos. No mentiras. No es la mía amigos. Ah, entonces pues. La misma. Me la acabo de comprar. Se la acabé de comprar. Sí, se la acabo de comprar. No mentiras. La misma. Sí es la misma, ¿cierto? La Sur. Sí es Classic S. La Classic S. Literal. No se está en la configuración. Pero. La mía tiene la firma de Javi. Ah. No. Entonces esta vale menos. Ah. No mentiras. Es porque la mía tiene mi firma. Entonces esta guitarra vale menos. La mía vale un poquito. No mentiras muchachos. Sí, no. Esta es una guitarra tremenda. O sea, la verdad me gusta. En lo personal me gustan mucho las Strat. Por lo versátil que puede ser. También por la configuración, ¿no? O sea, prefiero una Strat que tenga el handbooker. Que tenga los tres singles, ¿no? En lo personal es un gusto. Y no, pues la guitarra. Súper. Bueno, súper. Aquí tenemos al bro Dani. Entonces, bueno, bro. Bendiciones. Viene también aquí a Guitarras Custom a calibrar sus guitarras y demás. Aquí seguimos con Carlitos. Bueno, Carlitos, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Estaba haciéndole medidas. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar en qué estado está el brazo. Para saber si es necesario ajustarlo o no. Listo. Vamos a hacer esto. Y obviamente después de lo del brazo y todo este tema. Ya no les voy a repetir lo mismo que hicimos en el video pasado. Le van a hacer lo mismo que el ajuste del puente. Que la octavación, calibración. Si de pronto no han visto ese video. Es el anterior a este, muchachos. O bueno, está un poquito anterior. El video de la Yamaha. Entonces pueden ir a verlo. Sin embargo, abajo les voy a dejar el link. ¿Qué pasó? ¿Si toca quitar o no toca quitar? No toca quitar. ¿No? ¿Seguro? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digamos que hay una medida para que cuando yo remueva y ponga las cuerdas. Tome la curvatura correcta. Y justamente está en esa medida. Entonces, afortunadamente, pues no hay que remover. ¿Cuál es la medida? Entonces, ahí tiene que estar en cero. ¿Por qué? Para que cuando la curvatura quede, quede más o menos en cuatro o en tres. Y en posición de tocar hay que volver a verificar. Pero entonces está muy cercano al cero. Entonces, si llegase a quitar el brazo, sería para moverlo un pelín. O sea, no es como mucho. No es necesario. Sí, no es mucho. Entonces, mejor dejarlo quieto. Porque en este caso, como sí tengo que remover estos tornillos, pues entre más yo esté quitando esto, pues más voy a desgastar el orificio. Entonces, pues digamos que si está dentro de los parámetros, lo vamos a dejar quietico y vamos a hacerle todo lo demás. Vamos a ajustar acción y todo lo demás que vieron en el otro video. Listo. Vamos a hacer eso, amigos. Esto va a ser algo rápido que ustedes van a ver. Sin embargo, aquí va a ser una gotica de morado. Entonces, ahí vamos. Recuerden que todos estos servicios de octavación, calibración y demás, aquí en Guitarras Custom. Listo. Vamos ahora a montar cuerdas de una vez. ¿Por qué lo dejamos? Lo quitamos el biter porque este tiene los tornillos en la parte interna. Entonces, cuando yo quiera ajustar la altura del pick-up, como lo desmonte y monte, pues necesito tener el espacio del tornillo aquí. Entonces, cuando ya esté cuadrada la altura, ya montamos el pick-up. Listo. Yo también literalmente estaba preguntando eso, pero gracias Carlitos por responder. Vamos con las cuerdas. Listo. Ya se le colocaron todas las cuerdas. Y aquí estamos haciendo, obviamente, la parte que se les recomienda mucho cuando cambien de cuerdas, que es estirarlas para que al principio no se les empiece a desafinar por la tensión de las cuerdas. Entonces, al jalar así las cuerdas o estirarlas, ayudan a que no se desafinen al principio porque ya las cuerdas se acostumbraron a la tensión. Listo, amigos. Listo, básicamente, ya quedó. O sea, la verdad, se siente muy bien. Ya la probé. No grabé video para probarla porque quiero probarla en la casa. Entonces, Carlitos, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué pasó? No, quedó súper bien. Ya le hicimos todo el setup completo. Le terminamos de ajustar los pick-ups. La entonación. Recordemos que esta entonación es un poquito diferente porque comparten el sarro, se comparte con un solo tornillo. Entonces, pues, hay que hacer el ajuste para que cuadre la entonación lo mejor posible. Y, pues, bueno, con el cambio de pick-ups ya quedó sonando bien clásico. ¿Y listo? Listo, amigos. Básicamente ya la tenemos. Ahora sí, de aquí nos vamos para el estudio. Vamos a probarla. Simplemente la guardamos en su estuche. Y listo, estamos melos. Gracias, Carlitos. Gracias a Guitarras Custom por todo este trabajo. Y, bueno, a probarla, a probarla. Y listo, amigos. Básicamente ya estamos aquí en el estudio con sus micrófonos. No les voy a negar que me hubiera gustado agarrar los otros micrófonos, probarlos primero y luego esta. Solo que realmente no lo hice porque cuando me llegó la guitarra realmente me llegó un poquito descalibrada el tema de las cuerdas. Sin embargo, mientras la estuve probando, sí hay una diferencia abismal con los micrófonos. Estos originales, que son los originales de Tele, realmente la guitarra hace que suene básicamente más a Tele, más delgada, ¿sí? Más definida, más brillante. Realmente el sonido particular de la Tele es ese, ¿cierto? Los otros micrófonos, que son unos Porter, hacía que sonara un poquito más mediosa, creo. Más o menos un tipo más Strat, no tanto a Tele. No significa que sea malo, que sea bueno, no. No, simplemente son gustos. No les voy a decir que estos son mejores que los otros, no. Solo que yo sí quería como el sonido de la Tele y pues básicamente esta es sonido Tele. Pues listo, vamos a hacer lo que simplemente vamos a probarla. Vamos a mirar cómo suena, cómo se comporta con un par de Overdrives, con un poquito de Delay River. A ver. Vamos a mirar cómo suena, cómo se comporta con un par de Overdrives, con un par de Overdrives. Vamos a mirar cómo suena, cómo se comporta con un par de Overdrives, con un par de Overdrives, con un par de Overdrives. Vamos a mirar cómo suena, cómo se comporta con un par de Overdrives. Vamos a mirar cómo suena, cómo se comporta con un par de Overdrives. Vamos a mirar cómo suena, cómo se comporta con un par de Overdrives. Vamos a mirar cómo suena, cómo se comporta con un par de Overdrives. Vamos a mirar cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Bueno amigos, básicamente como ustedes se dieron cuenta es un sonido muy característico de las Tele. Me encanta este tipo de sonidos junto con las Strat, no, sin palabras, obviamente suena bastante definido, que eso era algo que yo quería. Ese definido que se encuentra en un hilito como entre obviamente lo brillante es un sonido que yo en mis guitarras no tengo, entonces honestamente vamos a darle bastante uso. En el principio del video les dije que guitarra era una American Vintage de tipo 62, entonces... Bueno amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse a este canal y obviamente comenten abajo emoji de guitarra y díganme que videos más quieren ver en el canal. Nos vemos en un próximo video, que Dios los bendiga, estén bien y recuerden todos estos trastes hay mucho que aprender. Bye.